A continuación, que demos paso a la presentación de nuestras candidatas a reinas del carnaval tecoloclán 2023. Para quien pido un fuerte, fuerte aplauso para ellas, para sus familias y una diana de la banda, por favor, vamos a pasar a esta actividad. En este momento se va a hacer la imposición de las bandas a las candidatas a reinas del carnaval tecoloclán 2023. Bien, vamos a llamar primeramente a Ema Majensi Lozano Collazo como candidata a reina del carnaval tecoloclán 2023. Para la que pedimos un fuerte aplauso. En estos momentos, la señora María del Rosario, Vázquez, presidenta del DIP municipal, le hace la imposición y escuchamos sus primeras palabras de Majensi. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ema Majensi Lozano Collazo. Tengo 18 años de edad y actualmente estoy cursando sexto semestre de la preparatoria. Decidí ser candidata a reina del carnaval porque es para mí un orgullo representar a la belleza juvenil de Tecoloclán 2023. Gracias. Gracias. Bien, a continuación vamos a pedirle también a la siguiente candidata. En este caso se trata de Nicole Elizabeth López Palacios. Ponle el aplauso. En estos momentos también se impone ahí su banda de candidata a reina. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Nicole Elizabeth López Palacios. Tengo 19 años de edad. Actualmente soy asistente del tal por las mañanas. En las tardes trabajo en una cafetería preparando bebidas. Quiero ser candidata porque es un orgullo para mí haber crecido aquí. Creo que va a ser algo muy bonito. Va a ser una experiencia preciosa. A cualquier lugar donde yo vaya va a ser algo muy hermoso recordar este momento. Y creo que va a ser el mejor carnaval de mi familia y para mí. Vamos a recordarlo. Sea cual sea el resultado final. Creo que va a ser muy bonito este carnaval. Buenas noches. Bien, agradecerles de manera muy especial a Nicole y a Maez en su participación. Son dos señoritas que como bien lo mencionan, dignamente representan a la belleza de nuestro municipio. Quiero saludar de manera muy especial a sus familias que les han permitido ser partícipes de esta fiesta. Ya no tan fácil, las señoritas del municipio quieren participar de esta tradición. Y estoy seguro que van a disfrutar bastante de esta actividad. Que como ya lo mencionaron las dos. Y así como nos vemos hoy juntas, las queremos seguir viendo todo el carnaval y después de esta fiesta. Fuerte el aplauso para ellas dos. La mejor de las suertes a ambas. Antes de despedirnos, quiero también hacer un agradecimiento especial a un inconsciente del municipio que esta noche nos acompaña y que ha preparado junto con su equipo de trabajo un espacio digno en la terraza de los caballos al señor Javier Ruelas, el joven y su familia. Quiero darle las gracias por todo el apoyo para el lucimiento de ese espacio y del carnaval. Sabemos que es algo que él disfruta y lo hace por su tierra. Gracias don Javier, gracias a su esposa la señora Lupita por ser parte de esta tradición. Y les agradecemos a nombre del patronato y de este gobierno municipal su respaldo y su presencia en esta noche de la respuesta del carnaval. Muchísimas gracias a una diana también para ello. Muchísimas gracias por su aportación. Lo volvemos. ¡Vamos! Ahí está. Muchísimas gracias a quienes acompañen hoy a nuestras candidatas y queremos reiterarles finalmente a todas y a todos. El carnaval es una fiesta del pueblo y por ello desde el primer día del carnaval 2022 que nos tocó organizar buscamos que así se sintiera, que todas las personas tengan la oportunidad de disfrutar de los distintos eventos. Por eso, a nombre del patronato encabezado por la maestra Rosalicia y de este gobierno municipal los invitamos a disfrutar de esta tradición que seguramente en su edición 2023 será un carnaval de tradición que trascienda en nuestro municipio y será desde luego un carnaval para todas y para todos. Nos vemos hasta el sábado 11 de febrero de 2023. Muchísimas gracias por su presencia y que viva nuestro Tecolotlán y su carnaval. Toca la banda un ratito más como tradicionalmente lo hacemos. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.